Ya se reportaron las primeras especies de tortugas golfinas desobando en las playas de Avenida del Mar en Mazatlán, tras iniciar de manera oficial su temporada de anidación. José Barrón Hernández, encargado del Programa de Protección Permanente a las Tortugas Marinas en la operadora y administradora de playas en Mazatlán, espera que esta sea una buena temporada ya que las lluvias han mantenido en buenas condiciones el ambiente para que las tortugas puedan desobar. Resaltó que es muy importante no dejar basura en la playa ya que mucha de esta puede entrar al mar y causar la muerte de especies marinas, además de no acercarse a las tortugas y no tratar de tocarlas. Esta tortuga salió frente al hotel Acuario, puso 91 huevos y es la primera que se reporta en la Avenida del Mar, acaban de salir otras dos, entonces yo creo que ya van a empezar a estar anidando las tortugas aquí en las playas de Mazatlán. Estos huevos se trasladan a la sala de incubación de la operadora y administradora de playas del Ayuntamiento de Mazatlán, ahí es donde se van a proteger. Además de llamar al 911, las personas que observen a una tortuga anidando pueden comunicarse directamente con José Barrón al 669-217-7533, 669-217-7533, para que los huevos puedan ponerse bajo resguardo en la operadora de playa.